Música Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Gritándole a los vaqueros, échenme ese toro gacho Gritándole a los vaqueros, échenme ese toro gacho A Patoro que allá va la salón Hielo lase, marrale hombre, hielo marre Picalo hombre, hielo migué Tumba al hombre, hielo tumbe Cale pretal, hielo cerré Asierra al hombre, hielo cerré Móntale hombre, hielo monté Lase al hombre, hielo lase Capote al hombre, lo capoteé Échalo pa' afuera, yo ya lo eché Ya más cabré esto, esto no sé Si tú no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos ahí viene el toro, no se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo, no lo vaya a revolcar Muchachos ahí viene el toro, no se lo dejen llegar Ahí les mandaré el capote pa' que lo puedan torear Y arriba Sinaloa y Sonora, pariente Arriba Álamos y Chihuahua Arriba Choice Los Reyes Vámonos pa' la Seiba, pariente La vaquera colorada y el becerrito era moro La vaquera colorada y el becerrito era moro Me puse a considerar que a su padre sería un toro Me puse a considerar que a su padre sería un toro La va pa' el toro que allá va a la salón Ya lo amarre Marre al hombre Ya lo amarre Tumba al hombre Ya lo tumbe Échale freta Ya se lo eché Asierra al hombre Ya lo cerré Móntale hombre Ya lo monté Capote al hombre Lo capoteé Échalo pa' afuera Yo ya lo eché Ya más cabré esto Esto no sé Si tú no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos ahí viene el toro, no se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo, no lo vaya a revolcar Muchachos ahí viene el toro, no se lo dejen llegar Ahí les mandaré el capote pa' que lo puedan torear ¡Ah! ¡Y-y-y-y-y-y! ¡Reyes! ¡Ah! ¡Ey-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y Gracias por ver el video